9 minutos, iremos con Gustavo a repasar los suplentes de Libertad como Alianza en un ratito, después del córner, vendrá ese centro sobre el área la busca Rauhoffer, se acomoda por allí también Gastón Guatini se va Rauhoffer desde el segundo palo, el primero, el centro entra Rauhoffer, tapa el portero, ¡está! ¡Gol! Gol de Alianza, que no tuvo ninguna alianza en ese momento sino que desacomodó, desequilibró en el área Rauhoffer por dos veces, tapó notable Valentín Fernández en la primera y en el rebote, allí llegaba justamente otra vez Rauhoffer un delantero peligroso, un jugador distinto en este fútbol local Alianza gana 1 a 0, Rauhoffer Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás Y habían hecho una gran jugada entre Correa y Rauhoffer y ahora termina con un centro, un córner marcó más libertad, Rauhoffer solo tuvo tiempo para primero rematar atajó al golero y en la segunda instancia rebote para Rauhoffer y gol de Alianza, que sorprende en el Álvaro Pérez Simplemente somos Radio San Carlos